Bienvenidos a Cocinando con Pinky. El día de hoy vamos a hacer chiles rellenos de queso y los ingredientes son cuatro piezas de chile poblano de preferencia que sean lo más lisitos posible, una pieza y media de cebolla, seis piezas de jitomate, un diente de ajo, sal, cuatro piezas de huevo, queso gouda, queso panela, una raja de canela, aceite y harina de frío. Lo que vamos a hacer va a ser poner a asar nuestros chiles directo en la luna. Vamos a ir dando vuelta para que se pueda quemar de todas partes. Este alimento es para facilitar retirar lo que es esa pielecita que tiene el chile. Una vez que ya está bien quemadito de un lado y del otro, no importa que queden estos poquitos, los vamos a meter en una bolsa de plástico. Este ya está también y así los vamos a dejar aquí alrededor de unos 15 minutos para que puedan realmente facilitarse la limpieza del chile. Mientras que nuestros chiles están en la bolsa sudándose, vamos a poner el jitomate de una vez a cocer. Y aquí lo dejamos que hierva, ¿ok? Una vez que ya están sudados nuestros chiles para poder facilitar bien el desprendimiento de esta pielecita, ¿sí? Miren, vamos así, sin mojar ahorita. Ahorita lo acabé de sacar de la bolsa y así como lo saqué, estamos limpiando. Ahora, aquí tenemos una rajadita. De ahí, miren, esta rajadita. De ahí nos vamos a aprovechar para poder abrir nuestro chile y quitarle las venas. Todo esto se va a quitar ahorita que lo enjuaguemos con más facilidad, ¿ok? Y aquí entonces le hacemos su rajadita con el cuchillo suavecito. Ahí está. Ya quedó, ¿ok? Aquí es en donde vamos a rellenar nuestro chile. Pero, miren, aquí tenemos lo que son las venas. metemos el dedo y vamos a exprimir todo lo que es la semillita. Y ya se lo quitamos. Y ahorita ya va a ser más fácil poder lavar el chile, ¿ok? Su coladera tiene que estar siempre presente para que todo caiga en la coladera. Y ya enjuagamos. El caldillo de nuestros chiles, ¿ok? Ya el jitomate ya hirvió lo suficiente. Ya está bien cocido. La cebolla y el ajo están crudos. Entonces vamos a licuar nuestros jitomates con el ajo, con la media cebolla. Y ya puse una olla a calentar para poder sazonar nuestro caldillo del jitomate, ¿ok? Hoy ya está bien caliente. Vamos a ponerle tantito aceite. Tantito. Para sazonar el caldillo, ¿ok? Vamos a ponerlo completo. No vamos a colar. Se trituró perfectamente. Entonces vamos a ponerlo completo. Vean qué rico. Ponemos esta raja de canela aquí a nuestro caldillo y sazonamos. Y ponemos nuestros tres puñitos de sal. Dos y tres. Ok. Entonces vamos moviendo, moviendo para que se integre bien, bien la cebolla y se sazone bien el jitomate. Ya hirvió nuestro jitomate. Durante cinco minutos ya con la canela y todo. Vamos a agregarle de la misma agüita en donde se coció el jitomate. Una poca. Es importante que el caldillo no quede muy aguado, ¿sí? Tampoco excesivamente espeso. Pero yo creo que este punto es el punto perfecto, miren, para el caldillo, ¿ok? Vamos a dejar que hierva y mientras... Bueno, ahora vamos a rellenar nuestros chiles, ¿ok? A mí me gusta mucho mezclar lo que es el queso gouda, el queso panela, pero sí es importante que sepan que este procedimiento lo pueden rellenar, o sea, pueden rellenar sus chiles con lo que ustedes quieran. Pueden ser de atún, pueden ser de carne molida, pueden ser de verduras, con el mismo procedimiento, ¿ok? En este caso, a mí me encanta el queso, entonces quise hacerlos de queso. Entonces aquí le estoy poniendo pues lo más que se pueda, ¿ok? Y ahorita... Una vez que ya lo rellenamos, tratamos de hacer así como un taquito y aquí es en donde vamos a poner un palillo para que no se nos abra el chile. Aquí así. No importa que se haya aquí fisurado tantito, no pasa nada. Ahora rellenamos nuestro chile, lo vamos a pasar por harina. Mismo procedimiento para cualquier tipo de relleno, ¿eh? Siempre y cuando sea capeado. Y aquí vamos separando nuestros chiles. Ok, ya tenemos listos nuestros chiles ya enharinados, ya bien listos para poderse comenzar a capear. Ahorita vamos a comenzar con el capeado, pero vamos a poner el sartén en día de mientras con aceite para que se vaya calentando en lo que hacemos el capeado. Ahora vamos a proceder a separar nuestro... nuestras claras de las yemas. Primero ponemos claras. Ok, aquí es... Ahora batimos a punto de turrón. Estas claras, a punto de turrón, es la pura clara. Ahora, aquí vamos a volver a prender nuestra batidora. Suave. Y vamos a ponerle sal. Vamos a sazonar. Tres cunitos pequeños, ¿ok? Y también le vamos a poner una cucharadita de harina, de la misma harina con que se estuvieron capeando nuestros chiles. Y ahora, agregamos nuestras yemas. Entonces, de la harina, donde tenemos nuestros chiles, pasamos al pan, que diga el huevo, al pan, y lo vamos a remojar bien. Y miren, aquí está, completamente con huevo. Y lo ponemos al aceite. Ok, le subimos a nuestra flama. Y aquí también los bañamos de aceite para que a los lados se vaya cocinando también el huevito que tiene en la parte de arriba. Si tienen aquí su agarradera del chile, lo volteamos fácilmente así. Si no, se apoyan con dos palitas para poder voltear el chile. Vean qué riquísimo. Y ponemos en una servilleta para que absorba la grasita que tenga. Pero miren. Ahora vamos a emplatar, ¿ok? Tomamos nuestro chilito, lo ponemos aquí, y el caldo está súper calientito. Entonces, vamos a ponerle nuestro caldillo. Al igual, y si se te enfrían, puedes poner los chiles en el caldillo, no hay ningún problema. Y vean, aquí está, nuestro exquisito chile en caldillo rojo relleno de quesos, ¿ok? Y pues vamos a probar. Con permiso. Vamos a partirle más del medio para que se vea, miren, vean el quesito. Vean qué cosa tan más rica y deliciosa. Entonces, así, para que agarremos de todo un poquito, se me está haciendo súper agua la boca. Vean, vean, ok. Y probamos. Mmm. Mmm. La fusión del chile con el queso, con el capeado del huevo y con el jitomate. Mmm. La verdad, está suculento, no manchen. A ver. Otro cachito para agarrarle bien, bien el sabor. Porque está, de que me lo como completo. Y me encanta, sí, que el quesito, vean, como se va derritiendo aquí en el aire. Y va para adentro, miren. Mmm. 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 Este chiquito lo pueden acompañar perfectamente. Mmm, qué rico. Qué sabroso. Con un arroz, con frijolitos, es una guarnición perfecta para poderlo tener completo. Yo ya tengo listo ahí mi arrocito, mis frijolitos. Pero bueno, quería compartir esta receta con ustedes. Y si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, de compartirla y suscríbanse. Y recuerden que para cocinar sabroso, hay que cocinar con mucho, pero con mucho amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!